Hola, estas son las noticias 1A del momento. Sigue la polémica nacional por la fuga de Aida Merlano, quien se escapó de sus custodios cuando asistía a una cita odontológica. Incluso hay decenas de memes sobre este caso. A las 3 de la tarde de este martes, la excongresista Aida Merlano, condenada a 15 años de prisión por corrupción y delitos electorales, se fugó cuando asistía a una cita. En este video de una cámara de seguridad, se ve el momento en que la mujer sale por una ventana y, usando una correa de seguridad, llega hasta la vía y luego aborda una motocicleta de domicilios de Rapi. Las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos para quien suministra información que permita dar con su recaptura. Por ahora, se investiga el por qué se redujo su esquema de vigilancia del INPEC y quiénes habrían ayudado para que se fugara. En las redes sociales se han publicado diferentes memes frente a este insólito caso y usando a la marca Rapi como protagonista. Incluso la plataforma domicilios.com aprovechó el caso para publicar en sus redes sociales un peculiar mensaje. Con domicilios.com, lo único que se escapa es el hambre. De casi 60 kilos de marihuana de alta calidad, se incautó la policía en dos operativos en vías de Risaralda. En el primero de los casos, las autoridades incautaron de 40 kilos de marihuana camuflados en una caleta dentro de un vehículo de carga en la vía Santa Rosa de Cabal, Chinchiná. Fueron 40 kilogramos de marihuana tipo creepy allá dentro del techo de la carrocería de un vehículo. Aquí las características de esto es que se pudo trabajar de acuerdo al nerviosismo de los conductores y del ayudante y las características que tenían en su ropa a pintura y en las manos frescas, es decir, que nos daba indicios de que podían haber estado camuflando algún elemento. En el segundo operativo, esta vez en la vía Cerritos Caullá, las autoridades incautaron de 20 kilos de marihuana en un vehículo de servicio público. La droga estaba camuflada en una maleta. Se encuentra una maleta en la cual se encuentran 19 kilos de marihuana. Dentro de ellas se transportaban en un vehículo de servicio público como encomienda. Felicitar al señor gobernador por el PAE, que está muy bien estructurado y se está llevando a cabo muy bien, se está cumpliendo. En realidad me ayuda mucho porque a veces suelo realizar otras tareas después de clases y no tengo tiempo de ir hasta mi casa a almorzar. Es una gran iniciativa. Los estudiantes lo confirman. En Risaralda se ve el cambio en la educación con la entrega de 42.070 raciones diarias del Plan de Alimentación Escolar PAE a estudiantes de los 12 municipios no certificados del departamento con una inversión de 14.000 millones de pesos. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Corrupción y movilidad fueron los temas de mayor impacto durante el debate a los candidatos a la Alcaldía de Dos Quebradas realizado hoy en la Universidad Libre. Con la participación de John Mario Ramírez, Oscar Mauricio Toro y Albeiro Cárdenas se llevó a cabo el foro con candidatos a la Alcaldía de Dos Quebradas. Todos coincidieron en la urgente necesidad de atacar la corrupción en el manejo de lo público. El único de los candidatos que ha combatido y que puede demostrar que ha combatido la corrupción soy yo. Estamos haciendo el ejercicio y diciéndole a la gente, vamos a combatir la corrupción, ya la combatí y voy a seguirla combatiendo. Otro tema fundamental que cobró gran interés fue la necesidad de resolver los cada vez más evidentes problemas de movilidad. Hay un plan de movilidad que hoy, no sé si a hoy, por lo menos las personas que en su momento lo diseñaron, si se ha implementado en beneficio de toda esta comunidad, de toda esta población del área metropolitana. En la parte final, los candidatos hablaron libremente sobre sus mayores preocupaciones en la contienda electoral. Así como uno llega al gobierno, así gobierna. Por eso hay que revisar las campañas con quién están y cómo están y cómo van a gobernar. El foro fue organizado por la Universidad Libre, el Diario Pereira y Noticias 1A. Discutir con ideas, no con insultos y menos con publicidad negra es la propuesta que hace Carlos Botero a los aspirantes a la Alcaldía de Pereira. Esta petición la realiza Botero por las recientes discusiones polémicas entre Maya y Salazar. La verdad es que tenemos una campaña propositiva. Tenemos propuestas para las comunidades muy claras en materia de salud, salvar la crisis de la salud del pueblo perirano, que está grave hoy en día ese sistema. El tema educativo que es el peor del país, 118 mil pesos solamente le invierten por estudiante cuando el resto del país se invierte 320 mil pesos mensuales por ellos para la calidad de la educación. Trabajar el tema obviamente de que haya equidad en la inversión en cada comuna y cada corregimiento, que el 50% del predial que pague cada comuna se reinvierta en cada comuna, estamos suponiendo nosotros claramente. Mucha gente le pregunta a Carlos Alberto Botero quién es él. Médico de profesión, empresario, tengo las condiciones ya de una experiencia de haber sido dos veces gobernador, gerente de la Ciudad de San Jorge de la Ciudad de Pereira y de Santa Mónica de los que ahora también fui gerente y viceministro de Ambiente en su momento y gerente de varias empresas en el sector privado. Conozco como el que más ya esté problemática en materia social del departamento y de la ciudad y quiero resolvérsela para todos ustedes. Creo que tengo el conocimiento y la experiencia, ya he gobernado dos veces, si me religieron fue por algo y espero que me acompañe en el próximo 27 de octubre. El candidato Botero continúa su trabajo barrio a barrio y puerta a puerta, no cree en las encuestas y asegura que va hasta el final. Para mí tener mi casa propia es una bendición porque ya van a disminuir los gastos, ya vamos a poder invertir un poco en recreación para nuestros hijos. Mi querido gobernador, desde aquí te envío un abrazo de gratitud en nombre de mis socios y en nombre de toda la comunidad de Quinchía porque tú has pensado en la comunidad más necesitada. Las familias lo confirman, en Risaralda se ve el cambio con la construcción de 342 viviendas en Santa Rosa de Cabal, Quinchía y Belén de Umbría con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías, Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora. Álvaro Montero, arquero de la Selección Colombia y el Deportes Tolima, fue sancionado dos meses por presunto dopaje. La Comisión Disciplinaria de la I Mayor notificó tanto al Deportes Tolima como al jugador de la sanción por dos meses y que es inmediato cumplimiento. La sanción se da por el presunto caso de dopaje del arquero, quien dio positivo con Isometepteno en las semifinales de la Liga Águila 2018. El equipo y el jugador aseguraron que para la fecha Montero solo se tomó un medicamento para el dolor de cabeza. Las sanciones en contra del jugador se extenderán hasta el 30 de noviembre, por lo que no podrá jugar ningún compromiso oficial del Deportes Tolima. Además, queda sin posibilidades de disputar los compromisos amistosos de la Selección Colombia ante Chile y Argelia. Noticias 1 a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde aparecemos como 1a Televisión y describirnos a través de nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. También visítenos a través de www.noticias1a.com. www.noticias1a.com.br. www.noticias1a.com.br. www.noticias1a.com.br.